¡Hienas! ¡Odio a las hienas! ¿Cuál es el plan para engañar a esas criaturas? ¡Carnada! ¡Buena idea! ¡Oye! Por favor, Timon, hay que distraerlos de alguna forma. ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! ¡Se te antoja una carne bien jugosa a ti! ¡Deberías a mi amigo y te rodeo!